Acabas de despertar y ya estás preocupado, te entiendo, no te estoy juzgando, pero quiero que me escuches unos minutos y recibas mi palabra para que tengas paz y se te quite esa ansiedad. Piensa por un momento en este amor tan grande que tengo por ti y mira, si tú proteges con cariño a los que amas, ¿cómo no voy a cuidarte a ti? Aunque no me puedas ver con tus ojos naturales, sigo estando a tu lado como estuve antes. Ya viste muchas veces cómo he luchado por ti y te he sacado adelante. Cuando muchos pensaron que estabas derrotado y acabado, yo vine y te levanté. Vi cómo te hundías y te extendí mi mano. Mira todo lo que he hecho por ti. Cree, piensa y siente cuánto te amo. Has visto muchos milagros y ninguno de ellos ha sido en mano. Has sido muy bendecido y tu fe ha crecido tanto. Pero hoy al despertar, te atacan de nuevo esos pensamientos y tu alma se confunde con esas emociones que son sacudidas de aquí para allá por los crueles vientos. Tú ya sabes en este día lo que debes de hacer. Y para empezar, no debes de confiar en emociones negativas. Si las dudas te gritan que no hay nadie que te pueda ayudar, tú crees y sabes que no es verdad. Pon a trabajar tu fe. Tu futuro depende de tu forma de creer. Si confías en lo que te estoy diciendo y si dejas de atemorizarte por los problemas que estés viendo, los obstáculos que miras frente a ti van a desaparecer. Quiero que en este día, después de oírme, te tomes un tiempo y eleves una oración sincera y firme. Dime una por una tus preocupaciones. Deseo oír de tus labios que tú también me amas tanto, que vas a creer y a confiar en mí, a pesar de todo lo que te esté pasando. Ora y pídeme ese milagro. Dilo. Quiero escucharlo. Tus palabras son como una melodía celestial a mis oídos. Tus labios se están moviendo. Pero es tu fe la que me está hablando y es la llave que abre la puerta a los milagros. Te agradezco que me hayas dado un tiempo y me hayas escuchado. Sé que te sientes mejor ahora. Ya estás más calmado. Y si las dudas regresan a atacarte, ten la seguridad de que estoy contigo y recuerda cuánto te amo. Todo estará bien. Y ese milagro que esperas, muy pronto lo vas a ver. Graba esto en tu mente. Yo, tú, Dios, soy más fuerte que todos tus problemas y que todas tus aflicciones. Quiero que saques de tu alma el miedo y enfrentes con valentía todas esas situaciones. Yo sé que estás atravesando por cosas que parecen muy difíciles para ti. Te he oído cuando en secreto has clamado y me has dicho que ya estás cansado, que estás perdiendo el interés y el deseo de vivir. Pero quiero que me escuches muy atentamente. Que de una vez por todas, tomes esa decisión que transformará tu vida grandemente. Decídete a buscarme, a creerme. Ponte firme en tus decisiones. Escoge el seguirme y obedecerme. No es difícil para ti y no será una carga. Te lo prometo. El resultado de tu obediencia será paz. El fruto de tu fe será paciencia y serenidad. Si te aferras a mi palabra, si pones por obra mis mandamientos, no habrá nadie que pueda avergonzarte. Verás cómo corren y huyen tus enemigos cuando miren cómo yo te he protegido. Ya no hablarán mal de ti. No te calumniarán, ni dirán de ti mentiras. Mi presencia estará contigo, protegiéndote de los engañadores en la noche y en el día. Por eso quiero que eches fuera toda duda de tus pensamientos y te enfoques en seguir mis mandamientos. Porque mi palabra será para ti fortaleza para tu alma y sanidad para tu cuerpo. Dile adiós al estrés y a las tensiones, al nerviosismo y a todos tus temores. Mi poder es suficiente. Mi amor para ti es lo más grande. En esta nueva etapa de tu vida, serás libre de todas esas emociones que te habían atormentado. Y ya no habrá nada que hacia la depresión te siga arrastrando. Me da mucha alegría a mí también. Ver cómo tu vida será llena de paz y de felicidad. Amén.